¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Ahora sí, es verdad, Curiosos, estoy convencida de que las celebridades se empeñan en hacerme creer que el verdadero amor no existe. Es que no puede haber otra razón para tantas rupturas en Hollywood. ¿Por qué una pareja mantendría su relación en secreto durante tanto tiempo para finalmente hacerla pública? Lo cual solo complica más las cosas para cualquier famoso y, justo cuando todos estábamos brindando por ellos, nos dicen que se separan. Esto fue lo que pasó entre Katie Holmes y Jamie Foxx y no habíamos todavía digerido la noticia cuando nos enteramos que hay una tercera en discordia, Cella Babe. ¡Qué horror! Curiosos, quédense con nosotros para que no se pierdan ni un detalle. Los rumores dicen que la relación entre Katie Holmes y Jamie Foxx no funcionó por dos razones. La primera es que él es un hombre que no se pierde una fiesta y vaya que sí sabe cómo pasársela bien. Y además de eso, estaba el tema de la distancia. Uy, amor de lejos, felices los cuatro dicen por ahí, ¿no? Jamie vive en Los Ángeles mientras que Katie vive junto a Suri en Nueva York. No importa cuánta confianza puedan tener uno en el otro, la ausencia del ser amado complica mucho estas cosas. Al parecer fue la ex de Tom Cruise quien dijo basta y creo que la podemos entender. Es decir, si uno anda en pareja es para poder compartir. Además, ¿qué paz podría tener ella conociendo la personalidad de Jamie y sabiéndolo solitario por allá en la soleada California? Seamos realistas, los famosos a quienes les encanta la fiesta suelen ser los que menos suerte tienen en el amor. La verdad, Curiosos, les confieso, lo sorprendente es que estos dos tuviesen seis años de relación. Lo que allegados a la pareja aseguran es que las discusiones acerca del estilo de vida demasiado disipado de Jamie eran ya demasiado frecuentes. Él prometía que cambiaría, que su amor por Katie era muy importante en su vida, pero lo cierto es que quién sabe si lo intentó o no. El caso es que no le pudo cumplir aquello que le prometió y, muchachones, ya saben cómo somos las mujeres con eso de que nos mientan. Todo nos hace pensar que Katie pasó por un momento de evaluación de su vida y se dio cuenta de que quería como compañero a un hombre que fuese más maduro, alguien con quien construir un proyecto de vida. Después de todo, ella es mamá y por supuesto que le preocupa la estabilidad de su hija ya casi adolescente. La relación con Jamie se había convertido en un problema no solo por la distancia, sino por su estilo de vida en Los Ángeles. Tal vez ella le diese un ultimátum que él nunca aceptó o, y aquí pasaremos a la parte más jugosa de este asunto, todo tiene que ver con la aparición de otra chica en la vida de Jamie. Jamie Foxx fue visto saliendo de un club nocturno en Los Ángeles en la madrugada del pasado 17 tomando de la mano a una mujer de la que poco se sabía, Sella Vey. Por supuesto, ya el mundo entero comenzó a averiguar quién es esta despampanante mujer y aquí en Para los Curiosos ya hicimos la investigación por ustedes. Sella nació en el tradicional estado de Utah, pero se mudó a Los Ángeles recientemente y fue allí en donde Jamie la conoció y decidió convertirse en su mentor, apoyándola en su carrera musical. En una entrevista que Sella ofreció para Power 106 cuenta que cantar ha sido su pasión desde muy pequeña y que hasta tiene una canción publicada en iTunes. El proyecto en común de estos dos es en principio el álbum debut de Sella, pero nadie duda de que una relación esté también en ciernes. Además de ser cantante, Sella es modelo profesional y actriz y además cuando revisamos sus redes sociales nos dimos cuenta de que también es una atleta. ¡Vaya una chica con ambiciones sin la menor duda! De las publicaciones que podemos ver en sus redes sociales es un hecho lo agradecida que Sella está con Jamie por creer en ella y más de una vez hace referencia al gran mentor que es y a cómo ha sido un apoyo incondicional para ella. Incluso asegura que desde que se mudó a Los Ángeles, montones de cosas buenas están sucediendo en su vida y eso se lo debe a Jamie Foxx. ¡Pero en el lugar de ella, quién no estaría feliz de que una superestrella de Hollywood confiase en su talento! En la misma entrevista de Power 106, la futura estrella de las carteleras musicales contó que muchas personas se preguntaban acerca de quién era ella si no sería otra chica más tan solo buscando la fama fácil. Pero todo cambió cuando se sentó con su guitarra y comenzó a versionar una canción de Beyoncé. Ahora, lo más impresionante, y que fue lo que cautivó a Jamie para decidirse a apoyarla, era que Sella posee un estilo personal y deja bien claro desde el principio que no busca imitar a nadie. ¡Bravo por la gente que es ella misma! Entonces, Curiosos, la verdad es que, por supuesto, la distancia no es fácil y si la personalidad alborotada de Jamie tampoco ayudaba a la paz de Katie, pues no había mucho más que hacer. Pero si le sumamos la aparición de Sella en el panorama, pues… ¡qué remedio! Era momento de ponerle punto final a la relación. A pesar de que la ruptura se hizo pública hace nada, la verdad es que parece que estos dos ya tienen meses sin saber uno del otro. ¿Cuál será la verdadera razón de la ruptura? ¿Creen que lo mejor para Katie será buscar un hombre más estable? ¿O tal vez Jamie quiera a una mujer que tenga más ambiciones y chispa para el estrellato? ¿Ustedes qué piensan? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!